Ejército TV, todo por la patria. En cumplimiento a las órdenes del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 27 de mayo de 2022, se realizó la clausura del segundo curso sobre Derecho Internacional Humanitario, desarrollado en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR. En representación del comandante en jefe, presidió la ceremonia el jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Guillermo Patricio López, acompañado por el jefe de Asesoría Jurídica, Coronel Infantería DEM, Noel Antonio Morales Briones, la Delegada de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja, Señora Lucy Brayronow, y el asesor legal del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, Dr. Eric Tardif. El general López transmitió el saludo del comandante en jefe, entregó diplomas a los participantes y en sus palabras destacó. Hoy estamos reunidos para claustrar el segundo curso sobre Derecho Internacional para Oficiales del Ejército de Nicaragua, desarrollado con el apoyo siempre que nos brinda el Comité Internacional de la Cruz Roja. Gracias por su apoyo brindado al desarrollo de este importante curso. Para nosotros cumplimos con esto lo dispuesto en la Constitución Política y las leyes de la República, así como honrar los compromisos del Estado de Nicaragua, derivados de los Convenios de Ginebra de 1949, protocolos adicionales de 1977 y los convenios de cooperación entre el Comité Internacional de la Cruz Roja y nuestra institución. Durante el curso participaron 25 oficiales del Ejército de Nicaragua y se destacaron como temáticas la naturaleza, objetivo, fuentes y sujetos del derecho internacional humanitario, reglas que rigen en los conflictos armados, principios sobre conducción de hostilidades, métodos, medios y nuevas tecnologías durante los conflictos armados, interacción entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, origen de las restricciones en la guerra y la protección de la asistencia en salud, en cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria. Ejército TV, Todo por la Patria.